Música Muy buenos días Buenos días ¿Quiénes vinieron el año pasado? Hay varias Usted recordará Que yo le compartí Que tenía 78 años Por lógica Ahora tendría que tener Dígase que no es así El año pasado decidí Que ya no iba a cumplir años Solo iba a subirte nivel Hasta esto y vengo con un nivel Más arriba Que con el que vine el año pasado Usted no va a ir adelante Si quiere Ya no flujo Solo es una Solo es una De nivel Abre esa palabra Si la tiene allí En segunda de Corintios 4.17 Que dice Porque esta ley de tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más eterno Peso de gloria Y cuando usted y yo Estamos en la tribulación Cuando tenemos Ese peso De la aflicción Encima de nosotros Ese dolor Que causan en la vida Los de repente Solo tenemos Dos caminos O resistimos La situación Nos molestamos Nos enojamos Por lo que estamos pasando Peleamos Contra la situación E incluso contra Dios A veces Nos frustramos Nos amargamos O nos tomamos De las manos de Dios Atravesamos El proceso Y dejamos Que Él haga con nosotros Lo que tiene que hacer Y es que en esos momentos De aflicción Es cuando Dios Muchas veces Trabaja en nuestro corazón Y nosotros Queremos Que la aflicción pase Que en realidad Sea leve Y sea momentánea Y muchas veces Nos Enfocamos En que la situación Termine En que la presión Se acabe O que la persona Que la está provocando Pues desaparece Pero Dios No hace Ninguna De todas Esas cosas Porque Dios No está interesado En terminar Con la situación Nos está interesado En trabajar En nuestro corazón Es que a Dios Le interesa mucho Nuestro corazón Por eso dice En su palabra Contra toda cosa Abundada Contra su corazón Porque de Él De la vida Y también nos dice Hijo mía Dame Tu corazón Y mire Tus ojos Por mis caminos Y nosotros No nos damos cuenta Muchas veces Que con el pasar Del tiempo El desgaste Que da la vida Las situaciones Las situaciones Difíciles Que atravesamos Las expectativas No cumplidas Las traiciones Las heridas Pero también Las cosas buenas De la vida Como La comodidad Como las Demasiadas Bendiciones Que a veces Tenemos Van haciendo Que nuestro corazón Se endurece Y no nos damos cuenta Que el corazón Poco a poco Se va endureciendo Y entonces Dios Tiene que usar Situaciones Para poder Volver Para poder Cambiar Para poder Suanzar Y para eso Viene Dios Y quebranta Nuestro corazón Pero a nosotros El quebrantamiento No nos gusta Porque el quebrantamiento Su significado Bíblico Es Romper En pedazos Triturar Hasta convertirlo En pobre Y así es Como Dios A través Del quebrantamiento Volvea Nuestra Volvea Nuestro corazón La autora Nancy Leigh De Moss Que ha escrito Unas Libros Entre ellos Tiene El perdón En búsqueda De Dios La santidad Tiene Las creencias O errores Que las mujeres Tienen Y en su libro Del quebrantamiento Habla Que este es El principio Del avivamiento En un corazón Y es que Un corazón Volveado por Dios Tiene varias Características Un corazón Quebrantado por Dios Un corazón Volveado por Dios Es un corazón Totalmente Rendido Rendido A Dios Es un corazón Absolutamente Rendido A Dios Es un corazón Que no le cuestiona A Dios Nada Es un corazón Que le obedece A Dios En todo Instantáneamente Todos sabemos Que así Tiene que ser Pero admitirlo Realmente Es otra cosa Completamente Diferente Y nosotros Muchas veces No nos Tratamos Del endurecimiento Que nuestro corazón Va teniendo Así es Hoy vamos a ver Algunas características Del corazón Volveado por Dios Y del corazón Endurecido Para que podamos ver Cuál de estas Tenemos Y que podamos Hoy Entregarle Ese corazón Son a Dios Un corazón Volveado por Dios Es un corazón Que no es egoísta Es un corazón Que no tiene Nada De un mundo Es un corazón Tenible Y un corazón Volveado por Dios Es un corazón Amoroso Suave Tierno Perdonador Un corazón Volveado por Dios No censura Nunca critica Un corazón Volveado por Dios Nunca se ofende Un corazón Un corazón Volveado por Dios Nunca pelea Sus derechos Siempre le rinde Sus derechos A otros ¿Cómo le dan El examen? De maravilla ¿No? No critica No censura No se ofende No pelea Sus derechos No cree Que merece Nada Se rinde Todo a Dios Pone primero A todos Por encima De usted Perfezo ¿Verdad? La mujer Todo Ideal Cuando hablamos De un corazón Volveado por Dios Una de las principales Características Que no tiene Es el orgullo Y el orgullo Se ha fijado Que ninguno Tenemos A nadie A nadie Que le pregunte Si es orgulloso Va a contestar Que sí Ninguna Tenemos A los Y si tenemos Pues no le damos Mucha importancia Total Total es un poquito Es mucho Aguanta la cosa Poquito Total Que me lo merezco Si como me ha costado Todo Como no voy a Si como he estudiado Si como he trabajado Si como me he esforzado Un poquito Pero la palabra De Dios Es muy clara Que abominación A Jehová Que es el orgullo ¿Y qué es abominación? Abominación Es un rechazo Marcado A algo Que no Marcado Dios Es un rechazo Marcado Por el orgullo Sin embargo Nosotros Al nuestro No le damos Mucha importancia Pero tenemos Mucha facilidad Para poder ver Quien si tiene orgullo Detectamos Rapidito El orgullo De otras personas Pero al nuestro Cuesta mucho más Y cuando hablamos De orgullo Pues no podemos De dejar mencionar A un hombre En la palabra Que manifiesta Todas las características Del orgullo Que es Naaman Este hombre Tenía La vanagloria Del éxito Y la vanagloria Por las cosas Que hemos logrado Por los éxitos Que hemos tenido Incluso La vanagloria Por las bendiciones Que Dios nos da Porque a mí Y no me doy cuenta Que me meto En el terreno De la comparación Cuando Dios Había dado al rey Al rey de Siria Éxito en las batallas Era conculento Era conculento Tenía dinero Era apreciado Por el rey de Siria Lo tenía todo Pero tenía un problema Tenía lípida Y la esposa De este hombre Naaman Tenía como esclava Una jovencita Que la habían llevado Unos bandoleros sirios Y esta jovencita Que tenía Un corazón Moldeado Por Dios Porque le interesaba Más lo de otros Que ella misma Viene Y le dice A su ama Que le diga A su esposo Que vaya a buscar Al profeta Para que entonces Le quite la letra Esta jovencita Tenía un corazón Moldeado Por Dios Porque pudo haber dicho Ese criamos Es otra Es de lepra Total Por él Por él Estoy aquí de esclava Segura Pero el corazón Moldeado por Dios Mira primero El derecho de los Y nada más Con otra Y segunda Característica Del orgullo Es que el orgulloso Nunca recibe consejo El orgulloso Alguien le está dando consejo Y el orgulloso Siempre le sabe Diciendo a usted Por qué la cosa No debe de ser así Y quizás no se le ha terminado De dar el consejo Y la persona Y la persona Con el apoyo Ya empezó Los amigos Las cosas No van a ser así Y entonces Tiene este hombre Y mucho menos Siga a recibir Consejo De alguien Menor Que él Si tú Dale una Muencita Y le da nada más La palabra de Dios Es buena Cuando nosotros Nos dice Que debemos De mantenernos Unánimes O sea juntos Y que debemos De relacionarnos Con los humildes Y que no debemos Ser sabias En nuestra propia opinión Es usted sabia En su propia opinión Ay que lindas Que no ¿Cara que no? Entonces este hombre Fue sabio En su propia opinión Y él quería Ser sanado De la letra Pero no hacer Lo que le dijeron Que hiciera Me parece conocido Lo quiso hacer Pero a su manera A mi manera Decimos Así es como yo Haz dos cosas Y nadie Me va a decir Conocen Y entonces Se fue con el rey De Siria A él lo mandaron Donde el profeta Y él se fue Con el rey de Siria El rey de Siria Codiándose Solo por los saltos Porque la persona Como dijo El rey de Siria El rey de Siria Le da cartas Para el rey de Israel El rey de Israel Recibe Las cartas Y dice Yo que le voy a curar La lepra a este Si acaso doy yo la vida ¿Acaso yo la quito Y curarle la lepra? No es Puede ser Que me quieren atacar Hasta supone La defensiva Pero Eliseo Oye eso Y lo manda A los humanos Allá Allí El profeta Lo llamó Y ahí La cosa ya mejoró Entonces llega Y como la persona Con orgullo Es Yo me lo merezco Porque me lo he ganado Él esperaba Un recibimiento Diferente Ante el mundo Él esperaba Que el profeta Saliera Pasara delante Se pusiera de pie Invocara a Dios Le pusiera la mano Sobre la lepra Y él saliera ¿Y qué pasó? Dios Trabajando Con su orgullo Le manda Un mensajero Que le dice Que no era Que hacer O no era Como él esperaba El asunto No lo hace Y se ha fijado Que nosotros A veces Como Dios Responde Pero no responde Como yo quiero Ni a través Ni a través De la persona Que yo quiero Ni en la forma En que yo quiero Porque yo no esperaba Que fuera esa persona Yo no esperaba Que fuera esa persona Y no nos damos cuenta Que lo que estamos Anteponiendo Es Que el orgullo De nuestra Habitación Que el orgullo No acepta Lo que el profeta Le ha mandado A decir Simple y sencillamente Porque no era Como él quería Y se va Y se va Enojado Porque es otra Característica De la persona Que tiene orgullo Cuando las cosas No son Como quieren No se hacen Como desean Y las personas No responden A su deseo Está enojado Y se va Enojado Y dice Pero ¿Por qué me tengo Yo que sumergir En el río Que él dice? Si no me puedo Sumergir En otros ríos Que también Son buenos Y puedo Ser sanado Ahí Entonces Si no Sigue trabajando Con orgullo Y otra persona Muy sencilla Porque era Suscribida Y le dice Pero mire Y usted no lo hace Porque le dijeron Que era una cosa Sencilla Lo hubiera hecho Si fuera una cosa Complicada Y él dice Ah no Si fuera una cosa Complicada Si A la altura Mía Si Ángalo Es sencillo Ángalo Y al fin Le ponen Su orgullo Es quebrantando Su orgullo En el momento En que obedece A Dios Se sumerge En el río Y es Sanado De su letra Y limpia Su corazón ¿Por qué cuentan La tiempo Como quedan Para llegar Finalmente Hacer lo que Dios quería Arrejarse Quebrantar Su corazón Quebrantar Su orgullo Y cuando Yo pienso En lo contrario En un corazón Humilde Viene en mi mente Una mujer Allí en la Biblia Que es Abigail Esta mujer Tenía un hombre Con esposo Naval Que sí que tenía El corazón Más endurecido De todos Entonces Que era una piedra Ahí en Guatemala Decimos Un tetunte Por las risas Veo que saben Lo que es un tetunte Y cuando su casa Se ve amenazada Porque Nabal El tetunte No quería Ayudar a David Entonces ella Que sin duda Había sido una mujer Muy abusada Por ella Porque él no creo Que haya tenido Para ella Un trato Delicado Suave Sin duda Era un hombre Abusador Con ella Pero él En ese momento No le importa Eso Sino que Ella va A librar Su casa Y llega Con la vida Con una actitud Humilde Dice que Se postra En tierra A los pies De la vida No llega Con la tarea Sera como Una actitud Humilde ¿Y cuáles son Las características De un corazón Humilde Para que vayamos Haciéndonos Yo en la colada El examen El doctor Miguel Núñez Del ministerio Integridad Y sabiduría Basado En un libro De Steve Scott Que se llama De la humildad Perdón De la humildad Da algunas características De un corazón Humilde Y una de ellas Es que Un corazón Humilde Es Amoroso Tierno Y paciente Amoroso Tierno Y Paciente Y como es paciente Acepta El ritmo Del crecimiento Espiritual De los que Tiene ser Acepta Sin desesperarse El ritmo Del crecimiento Espiritual Del esposo Acepta Sin desesperarse El ritmo Del crecimiento Espiritual De los hijos Saben que a veces Nosotros a los hijos Nos queremos Madurar Como les hago acá Antes De tiempo Y el crecimiento Espiritual Del esposo Lo queremos Madurar Antes De tiempo Pero El corazón Humilde Es paciente Y como es paciente Jamás Jamás Se irritaba Usted sabe Lo que quiere decir Jamás Quiere decir Jamás Nunca Se rica Y un corazón Humilde Sabe Escuchar Un corazón Humilde Sabe Escuchar Porque sabe Que lo que El otro Le va a decir Es más importante Que lo que Él tiene que decir Y sabe Por qué Piensa Y conoce Que lo que El otro Le va a decir Es más importante Que lo que Él tiene que decir Porque la palabra De Dios Nos dice Que tratemos A nosotros Como si Lo dice A nosotros Pero Lengua que más La gente A veces La diversidad Y nos han Terminado De hablar Pero espérate Espérate Lo que Yo te voy A decir Es mejor Que lo que Gasta La soja Vamos Para Lo que Yo voy A decir Es más Importante Que lo que La otra Me está Diciendo Y el aprender Y el aprender Escuchar Nos va a Volver Empáticos No podemos Realmente Ser empáticos Con alguien Si no escuchamos Y el ser empático Me va a hacer A mí Poder sentir Poder vivir El peso Del dolor Que la otra Persona Lleva Y yo no puedo Entrar al corazón De nadie Yo no puedo Hablarle De la palabra De Dios A nadie Sino Él Lo que Le va a Su corazón Y para eso Necesito Ser empática Necesito Conocer El peso Del dolor Que la otra Persona Lleve Saben Que hasta Para orar Necesitamos Ser empáticos Podemos orar Por una persona Pero orar Empáticamente Por alguien Es orar Conociendo El dolor El peso Que lleva En su corazón Cuando yo oro Empáticamente Por alguien La oración Es completamente Conferente Porque yo Estoy sintiendo Lo que la otra Persona Está Siente Pero para eso Necesito Escuchar Y una de las cosas Más difíciles Y somos honestas Para las mujeres Es escuchar Todos nos gusta hablar No es escuchar No es fácil Pero cuando le pedimos A Dios Que realmente Podamos Vivir De lo que tiene Que decirme El otro Es más importante Simple y sencillamente Que la palabra Me dice Que lo mire Como superior A mí Misma Entonces Se les escuchar Se vuelve fácil El escuchar Se vuelve fácil Porque hemos llegado Al fondo Del asunto Y un corazón Humilde En cierta forma Minimiza El pecado Del otro Por esta razón Está más preocupado En lidiar Con su propio pecado Que con el pecado Que con el pecado Del otro Está más preocupado En trabajar En quitar La paja Que tiene aquí El lugar De la vida En el otro No se ha fijado Que a veces Estamos más Preocupados En quitar La paja Del mojo A menos En lidiar más Con el pecado Del otro Que con el propio Mío Que no lo veo Y un corazón Humilde ¿Cómo le dan El examen? Raspadito Coladito Así 51 Por una Por un Un poquito A veces se salva Con esta El corazón Humilde Siempre está pensando En servir a otro Hasta llegar Al punto De convertirse En su cuidador Arreglado Siempre piensan En servir a otro Hasta convertirse En su cuidador Y Un corazón Humilde No critica No censura Un corazón Humilde Siempre Tiene su vida Centrada En Cristo En la Biblia Tenemos Personajes Contrastantes De un corazón Humilde Humilde Y un corazón Humilde Humilde Por Dios Y una de las Características Además de lo que hemos Visto De un corazón Humilde Humilde Por Dios Es El nivel De adoración Que tiene Para Dios Y todos Conocemos El pasaje En Lucas En el libro De Lucas En el capítulo 15 Donde Simón El jaricero Hace una cena Invita a Jesús Pero lo invita Como invitar a alguien Al mismo nivel No lo invita Como alguien especial No lo recibe Como alguien especial A las personas especiales En esa época Pues la recibían Lavándole los pies Le daban un beso Los hinchían Con aceite En la cabeza Simón No hace eso Con Jesús ¿Por qué? Porque para él Era un invitado No igual Ya está con Susana Simón En su casa Cuando de repente Inesperadamente Le aparece Un personaje Que él No hubiera querido Que llevara Entonces ¿Qué a usted Le ha sucedido? Que tiene una cena Y no invitó A alguien Y de repente Este alguien Tenía la ven Ese tía Se da cuenta Que usted Tiene una cena Y se coló Y de repente Aparece La mujer La mujer Señalada Del pueblo No solo lo invitada La señalada Del pueblo Y Simón Es un personaje Que nunca Se le había ocurrido Ver el trasfondo De esta mujer Sabía que era La señalada Del pueblo Pero nunca Se le ocurrió Pensar Que esta mujer Es una mujer Llena de Carencias emocionales Esta era una mujer Posiblemente Abusada En la niñez Esta era una mujer Que venía Repitiendo Patrones De crianza Que ella Había visto Todo eso Jamás Pasó por la cabeza De ese muro Y él Y él estaba Tan preocupado Porque esta mujer Había entrado Que después Se empieza a preocupar Por algo Todavía Más importante Para él Que era La actitud Que esta mujer Estaba tomando Imagínense No solo Llegó Sin invitar Era la señalada Del pueblo Se tira A los pies De Jesús A darle besos Ahí dice Se robó El show Y cada Eso es Entra Unos niveles De adoración Y de arrepentimiento Y de quebrantamiento A los pies De Jesús Que Simón Jamás Los había Conocido Y como no los había conocido No los podía entender Y como no los podía entender ¿Sabe qué hace? Empieza a criticar La situación Porque cuando nosotros No podemos entender algo Lo que hacemos Es que lo criticamos Eso hace Simón Y empieza con esos monólogos mentales Los monólogos mentales Son esas conversaciones De crítica Que tenemos Adentro En la cabeza Pero si yo no dije nada No abrí la boca No abrí la boca No la abrimos Pero la cabeza Los voló Y Simón Pasó De criticar Lo que no entendía La mujer A criticar Lo que no entendía Jesús Y sabe que nosotros A veces criticamos Lo que no entendemos Que Jesús hace Es que no entiendo Estamos igual Que somos No entiendo Por qué pasó eso Pero Dios sabe Por qué pasó De seguro Ni profeta Es porque Si supiera Quién es No dejaría Que su mujer Lo que pagara Y en este examen Que nos estamos haciendo Tenemos que revisar Continuamente Cómo están Mis niveles De adoración A Dios Amén Cómo está realmente Mi nivel De adoración A Dios En mi lado Y cómo está realmente Mi nivel De adoración A Dios En mi público Sabe que la adoración Es uno de los momentos Que Dios usa Para quebrantar A su vida Pero sabe que a veces No vieron algunos lugares En el momento De la adoración Está mucho más preocupada En ver qué pasa Al alrededor Como si no En lugar De estar en esos niveles De adoración Con Dios Dejar que Dios Nos quebrante Y tenemos que tener Cuidado De no caer Por la rutina En un nivel De adoración En el cual Con nuestros labios Adoramos a Dios Pero nuestro corazón Está lejos De nosotros Tenemos que caer En cuenta De cómo está Nuestro nivel De adoración Sabe que a veces Yo veo En la adoración Miramos para allá Para allá Para acá Y aunque usted No lo crea Lo que le voy a contar Que no es verídico Un día Una iglesia Adelante de mí Estaba una chica Que desde que llegó Sacó Mire Un estuche De pinturas Usted no se imagina La rama de colores Que llevaba Hace la distribución Y se sentó A maquillar Y ella pasó Toda la adoración Maquillándose Revisemos Nuestro nivel De adoración Un verdadero Estamos llevando A esos niveles De adoración De esta mujer Que en su corazón Se estaba quebrantando En arrepentimiento Y en amor A Jesús Porque el quebrantamiento El arrepentimiento Y el amor A Jesús Los tres van juntos Y una de las cosas Que tenemos que realizar Para ver Que nuestro corazón Es endurecido Corazón endurecido No es un corazón Adorado Es por esta Nuestra sensibilidad A la palabra De Dios También ahí En el libro De Lucas Hay Un pasaje Donde pintan Dos grupos De personas Uno es De estos grupos Está adelante Cerca físicamente De Jesús Y no solo Cerca físicamente Su corazón Está cerca de Jesús Están recibiendo La palabra Y la están absorbiendo Como un imán Pero también Hay otro grupo El otro grupo Está lejos de Jesús Físicamente Y no solo físicamente Su corazón Está lejos de Jesús Y mientras Los de aquí están Absorbiendo Absorbiendo La palabra De Dios Reconociendo Que la necesitan Introduciéndola En sus vidas Y dejando Que los quebrante Los de atrás No porque estén No porque estén Atrás Sino que porque Su corazón Estaba lejos De Jesús Porque podrían Estar adelante Con un corazón Lejos de Jesús Porque su corazón Estaba lejos De Jesús Lo que tenían Era un instinto De crítica Al mensaje Y al mensajero Este No solo Anda con los pecadores Hasta come con ellos Sabe que tenemos Que tener un cuidado Y el cuidado es No caer en la rutina De que vengo al servicio Oigo la palabra Me voy Igual con un T Me voy Vuelvo a venir otra vez Oigo la palabra Y me voy Con un T Y yo Y yo Me voy Con un T Mi corazón Está lejos De Dios No estoy sensible A la palabra Sabe que la palabra Quebranta La palabra Es un martillo Que rompe La roca Y la pulveriza La palabra Puede romper Mi corazón En mi orejido Y visualizarla Pero para eso Yo tengo que traer Una actitud De querer Que la palabra Me quebrante Pero a veces Venimos sin darnos cuenta Miren Todas estas cosas Por eso es bueno Revisarlas Porque no nos vamos Dando cuenta No nos damos cuenta Cómo Vamos viniendo Oír la palabra Con una actitud Escribida Al mensaje Y al mensajero A ver Cómo está El predicador A ver Si la hermana De un año Para acá Mejoró Bien más De hijita Por eso No viene Allí ¿Verdad? ¿Sabe? A veces Nuestro corazón Engañoso Interverso Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Y luego Sigue diciendo Yo El Señor Que escudriñe Los corazones Luego Las mentes Y los corazones Para dar a cada uno Según sus frutos Solo Dios sabe Si yo estoy viniendo A oír los mensajes Con una actitud de crítica No le digo yo Que no disierna Lo que oye Hay que discernirlo Claro Pero a veces La actitud Que traemos Ya es De crítica Con el sentido Y no nos dejamos Cuenta Porque nuestro corazón Se ha endurecido Y el corazón Endurecido Ya no es pernible A la palabra de Dios El corazón Molteado ¿Sabe qué hace? Recibe La palabra De Dios Y la guarda En el corazón O la guarda Mire En una servilleta En un papel En el teléfono En la tablet En lo que usted quiera Pero guarda La palabra De Dios Se oye Se la lleva A su casa Medita en ella De día y noche Deja que la palabra Lo cambie Que la palabra Lo transforme Que la palabra Se haga rema En su vida Y la comparte A otro No se queda Con ella ¿A quién está usted Compartiendo los mensajes Que recibe Cada domingo? Hay hermanas Y ni me acuerdo Que hablar De un bolillo Que no porque yo no me acuerdo Que no va a compartir Alguien un aplauso No solo Se le hace Y el corazón Un corazón intercesor Esdras llega A Jerusalén Veinte años Después Que habían llegado Los restauradores Del templo Y él llevaba La misión De enriquecer En el templo Y de compartir La palabra De un hombre Que había sido Muy bien Su corazón Con los dos Y era doctor En la palabra Y cuando llega Oh sorpresa Encuentra Que todas las personas Allí en el lugar Habían dado A sus hijos En casamiento Con gente pagana Y estaban todos Incontrados En ritos paganos ¿Y saben qué hace Esdras? Esdras Pudo haber usado Su autoridad Y pudo haber Puesto un decreto Con el cual Todo matrimonio Que se había consumado De esa manera Con alguien pagano Podía ser anulado Hubiera podido Montar en cólera Y hacer eso Cuando con nosotros Llegamos a la casa Y encontramos Que hicieron algo Y naturalmente Lo montamos En cólera ¿Y saben qué hizo Esdras? En lugar de montar En cólera Tuvo misión En cólera Y la misión En cólera Lo llevó A doblar Rodillas Y rasgar Sus vestidos Y entrar a niveles De intercesión Profundos Porque mis amadas Hermanas Es de la única manera Que podemos cambiar Las situaciones Y podemos cambiar A las personas Entrando a niveles De intercesión Profundos Con misericordia Por aquel Por aquel Que está mal Y su nivel De intercesión Total De las personas De mi vida ¿Saben? Cuando nosotros Somos mujeres Mujeres de intercesión Mujeres de intercesión Con cumplir Otras mujeres Según A nosotros Y aquí el punto Clave es Que Esdras En lugar de ponerse A criticar En lugar de ponerse A censurar Lo que están viendo Se puso A orar En intercesión Por aquel Que está mal Y el tratamiento Trae muchas bendiciones A nuestra vida Nos prepara Para el servicio Nos madura Hace que nuestros Niveles De amor Para Dios Sean mucho Más grandes Y al hacer Que nuestros niveles De amor Para Dios Sean mucho Más grandes Esto va a provocar Que nuestros niveles De amor Para las personas Que tenemos cerca Ser mayor Solo que no podemos Llegar las almas Si no tenemos Un corazón Volviado por Dios No podemos ayudar A voltear El corazón De otros Si no tenemos Un corazón Volviendo por Dios Y Dios No solo Nos quebranta En la aflicción Dios nos quebranta Con la palabra Dios nos quebranta En la adoración Y Dios nos quebranta En aquellos momentos De intimidad Tremenda Que tenemos Con él Isaías Tuvo un momento De intimidad Con Dios Tan grande Como nunca Lo había tenido Y dejó De ver De compararse Con todo El pueblo Como estaba Se vio a la luz De la santidad De Dios Y vio Que él Era un hombre De labios Inmundos Y dejó Que Dios Lo quebranta De respirar Y cuando vamos Delante Medios Todos los días Y le decimos pero de verdad se lo pedimos, escudriña oh Dios mi corazón muéstrame que hay adentro y muéstrame el camino correcto muéstrame la indignidad que hay adentro la dureza que hay adentro y muéstrame el camino correcto dejamos que Dios lo muestre y lo obedecemos a diario nuestro corazón va siendo tebracado, nuestro corazón va siendo moldeado nuestro corazón va siendo cincelado por Dios lo que yo les estoy compartiendo es parte de mi experiencia de vida que acabo de tener hace dos meses aproximadamente yo tuve una caída inteligente las caídas ustedes saben que siempre son inteligentes una grada que no lo ve un hoyo que se atravesó allí y por ciertas circunstancias con esa caída yo me quebré el brazo en dos pedazos literalmente en dos pedazos al punto que cuando yo me levanté yo me sostenía esta parte porque en mi dolor yo sentía que me iba a quedar con una pedazo un pedazo del brazo en la mano y también por ciertas circunstancias yo fui a un hospital que es semicúrbico es decir es un hospital donde uno durante el tiempo que trabaja aporta una cantidad el patrón el de uno el jefe de uno aporta también otra cantidad entonces uno tiene un servicio y ahí en ortopedia los médicos son muy buenos está el top de los médicos hay una buena asistencia pero somos muchísimos entonces hay que esperar cuando yo leía la emergencia con aquel dolor las emergencias no son bonitas gritaban lloraban del dolor había una alcohólica que primero abrazaba a los médicos después los maltrataba alguien macheteados baleados de todo y yo le decía señor cuando a mí me den una cama yo voy a entrar me voy a acostar voy a cerrar los ojos y los voy a abrir el día que salga oiga yo no le voy a hablar a nadie el señor ha de haber esbozado una sonrisa y ha de haber dicho ah que que vas a hacer recuérdate de tus caminos son los míos Dios son más altos altos y mejores los pensamientos nada bien ¿sabes una cosa? Dios usó esa estancia para mostrarme los niveles de orgullo que yo tenía pero jamás Dios usó esa circunstancia para mostrarme cómo mi corazón se estaba endureciendo a la misericordia de todos ¿saben que a veces la remuneridad y el estar endurece el corazón y la emoción que se va volviendo en misericordia de todos bendecimos bendecimos censuramos pero la misericordia de libertad de Dios de la vida y Dios empezó a trabajar conmigo en todo eso y Dios empezó a quebrantar mi corazón y a mordearlo y empezó a llevarme después a unos niveles de empatía con la gente que estaba en ese lugar como yo nunca había conocido empezó a llevarme a unos niveles de amor que para mí eran desconocidos empezó a llevarme a unos niveles de solidaridad con esas personas que mire cuando algunas de esas personas fueron antes o yo me fui después los nexos de amor que habíamos formado dolía la separación yo creí que al salir de ese lugar no iba a salir o Sosa ya me voy a mi casa ¿saben cómo salir? llorando con las personas que dejaban y las personas que se quedaron se quedaron llorando que Dios me iba ¿por qué? porque Dios usó toda esa situación para quebrantar y morir el corazón y como si no hubiera sido suficiente salí dos semanas y después el Dios me lo hizo al mismo lugar pero con diferentes temas y Sosa me regresó para ver si todo lo que había moldeado en mi corazón realmente estaba y lo iba a poner en práctica con las personas que estaban y entonces me puso a gente mucho más difícil que era difícil de amar para ver si realmente mi corazón había sido moldeado al nivel que él tenía la moldeada y una de las cosas que me mostró fue que a pesar de que yo voy a compartir donde a mí me invitan si ves lejos si ves si es bonito nada yo voy a veces ni el nombre me pregunto pero Dios me mostró que aún así yo no estaba tocando los niveles donde realmente es el dolor yo no estaba tocando los niveles donde realmente está la vida y créanme que lejos de ser una experiencia dolorosa con una experiencia significativa aleluya yo le he morado mucho al Señor para que realmente la administración que haga ahorita sea una administración en la cual no lo canta en nuestro corazón todos tenemos aristas que tienen que ser quebradas todos todas tenemos aristas que están impidiendo el fluir y el mover de Dios todas tenemos aristas que están impidiendo que la misericordia de Dios fluya a través de nosotros sabe que Dios una de las cosas que me mostró y con todo respeto lo dijo tras lo que me ha mandado a decir tenemos un evangelio a veces entre cuatro paredes muy bonito para mí pero tal vez me he olvidado de los que están afuera cercanos y lejanos y lo que Dios está pidiendo es ese cambio ¿por qué me digo que Dios lo está pidiendo? porque mientras a mí me tenía una sala de hospital quebrantando mi corazón y volviéndolo tenía amigas en otros lugares viviendo experiencias similares a la mía ¿por qué? donde Dios quiere corazones levantados corazones moldeados corazones llenos de misericordia de la misericordia de la misericordia de la misericordia corazones que de verdad podamos tocar el corazón del otro Dios quiere que nuestro Espíritu verdaderamente toque el Espíritu de Dios y hasta que no toquemos primeramente el Espíritu del otro lo vamos a lograr poder mostrar ese amor de Dios que hace que realmente la palabra sea recibida en esa segunda ocasión que entré Dios me usó para moldear corazones pero primero había moldeado en mí Dios me llevó la segunda vez para que las personas vieran que podía estarse en este lugar tomado de la mano de Dios y que eso hacía la total y completa diferencia así es que yo le quiero pedir que se pongan bien vamos a orar si usted en el transcurso de lo que estamos orando siente el deseo de arrodillarse hágalo si usted en el transcurso de lo que estamos orando siente el deseo de venir adelante hágalo usted sienta en libertad pero hoy empieza a poner su corazón delante de Dios hija mía hija mía dale tu corazón le dice Dios en esta mañana hija mía dame tu corazón hija mía dame tu corazón hija mía dame tu corazón que se ha endurecido hija mía dame tu corazón que se ha endurecido hija mía yo quiero llevarte a niveles de mayor intimidad conmigo pero tu corazón endurecido no me ha dejado aquí hay mujeres que han sido heridas y eso ha endurecido sus corazones hay mujeres hay mujeres que han sido heridas con palabras con acciones y hay dolor adentro de su corazón y hay un dolor guardado guardado en lo más profundo que ha endurecido el corazón empieza a entregarle ese corazón con ese dolor guardado empieza a entregarle ese corazón que se ha endurecido que se ha endurecido por el dolor empieza a entregarlo que ha endurecido dame tu corazón dame tu corazón A ver tu dolor hoy, yo quiero llevarlo, yo quiero llevarlo, yo quiero llevarlo como que quiero poner en tu corazón suave, un corazón dulce, un corazón amoroso, quiero poner mi corazón en tu corazón. Le llámelo para que Dios lo quise, empiece a entregar esas heridas en tu corazón. Hay situaciones que si usted le pregunta a Dios, sabe que se han endurecido su corazón. Si usted hoy se dio cuenta que de alguna manera usted tiene niveles de orgullo, esos niveles de orgullo no los mire como algo insignificante, no los mire como algo sin importancia. Entrégueselos a Dios, porque son abominación a Él. Él quiere que usted tenga la clase de corazón que a Él le gusta, que es un corazón quebrantado, porque Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Csanos. uce張apes. Sonido de posición de esta baseline. La vida. éctande y Judí. Sonido de posición especial. Sonido de posición oficial. Sonido de espacio federal. Sonido de posición Hanimoto. Sonido de posición書io reformulado. Er 눌러 bajo que se muestra… Sonido de respiración a las espe. sígale entregando esas aristas que han impedido ese fluir del amor de Dios a través de usted sígale entregando esas situaciones de vida que le han endurecido su corazón poco a poco, si usted se da cuenta que usted no llega a esos niveles de adoración de unir su corazón al de Dios es porque su corazón de alguna forma se ha endurecido pregúntele a Dios ¿qué lo ha endurecido? y entreguele entreguele esa arista que ha endurecido su corazón tal vez es una decepción una frustración algo que usted esperaba y no se dio cuenta una traición entregueselo a Dios ¿qué le ha endurecido su corazón? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué actitud usted lee la palabra? ¿Con una actitud para aquel quebrante? ¿O nos hemos vuelto insensibles a su palabra? ¿Realmente podemos decir que tenemos un corazón humilde? ¿Con una actitud para aquel quebrante? 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 en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día seré más como tú yo quiero más servir y habitar en tu presencia vengo a para que crezcas tú y cada día